¿Puedo ayudarla? ¿Puedo ayudarla? Max. Max eres tú. No sabía. Sabía que estabas vivo. ¡Hey! ¿Aló? ¿Qué haces? Oye. ¿Qué tienes? Otra vez te están molestando, ¿verdad? No. Ay, te escribieron algo, muéstrame. Alondra, tenemos ya que hablar con Miss Ross. El bullying que te están haciendo es demasiado... A ver, Karina, ya. No me hicieron nada, ¿ok? Aló, si no te hubieran hecho nada, me habrías mostrado el teléfono. Aló... Alondra. ¡Alondra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sara? 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 ¿Dónde está? ¿Sara? Esto se está difícil. Mi mamá dice que hacen los empaques así para que nadie los pueda abrir, ¿eh? ¿Qué tienes? Una enfermedad. Ajá, sí, pero ¿cuál? ¿Cómo se llama? Es de la sangre. Pero no eres vampiro, ¿verdad? Si yo fuera vampiro, I would be able to fly. Ay, toma, Mr. Val. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Max? Te busqué por todas partes. Recorrió hospitales, estaciones de policía. Pregunté en todos lados y nadie sabía nada de ti. ¿Te acuerdas de la casa que nos compraste? Sí, claro. Llegué ahí, pero después me dijeron que esa casa no era tuya y nos tuvimos que salir. Tuviste un accidente, ¿verdad? ¿Por eso no nos recogiste en la estación de autobuses? Esa es la única razón. Tengo muchas cosas que explicarte, no ahora. ¿Por qué no nos buscaste después? Te olvidaste de nosotros. No. ¿Dejaste de quererme? Por favor, contéstame. Yo nunca he dejado de quererte. Entonces. Permiso, les ayudo con eso. Pues hasta ahora no he sabido de una sola historia de divorcio que no haya terminado, una cosa horrenda, ¿eh? Bueno, Margo y yo somos la excepción. Siempre le estaré agradecido por haberme cuidado después del accidente. Pero sabíamos que ya no había nada ahí. Simplemente nos dimos un abrazo y buscamos nuestro camino como tenía que ser. Pues, diventa y cuada, pero soy de las que piensa que los hijos son los más afectados en la separación de los padres. ¿Cómo está Damián? Damián le encanta España. Es todo un hombre. Está en la universidad, de hecho, mira. Está guapísimo. Oye, yo tengo que atender las cositas afuera. Ya regreso, ¿eh? Jennifer, Jennifer. Han pasado muchos años de no vernos y muchas diferencias, pero somos familia. Quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti y para Charlie. ¿Ok? Sí, ok. ¡Nuestra gran! ¡Ay, Laita! ¡That's going to be my new nickname! Ven, juguemos. Eres una gallina. ¿Qué es ese sonido? ¡Vacá! 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 ¡Ay, nada más un match! ¿O tienes miedo de perder? No. Te apuesto a que te gano. Una ya, ¿ok? Una ya. Lorena, mira, lo que pasó fue un error. Fue mi error, no el tuyo. Así que voy a hablar con los jefes para explicarles que es mi responsabilidad. A mí lo que me preocupa son las consecuencias que puedan haber para ti. No que me castigan a mí, Joel. Estábamos detrás de un ex gobernador corrupto y no de Esteves. Y además, lo arrestaste sin pruebas. Joel. Lorena. ¿Qué estás haciendo aquí? En cuanto me enteré de lo que pasó, tomé el primer avión. Es decir, que ya los jefes saben, ¿no? I got to be honest with you, Joel. Bosses want your head. It's going to be tough to get you out of this one. Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Daddy's coming for you, Sarah. I know you're hiding, Sarah. Sarah. There you are, my little worm. I know you're hiding, Sarah. Uy, ¿eres bueno para tu edad? ¿Cuántos años tienes? Diez. Ay, cumplo trece. ¿Trece? ¿En serio? Yo pensé que eras de mi edad. Ay, no, no, no. No, no. No. Sí, sí, sí. ¡Sí! Pero si se la están pasando a lo mejor por aquí, ¿no? Sí, es de regalo del tío Steve. ¿Y este jovencito? ¿Quién es? ¿Nuestro vecino? No, no, no. Soy asistente ejecutivo bilingüe de bakery corazón de pan. Hola, mucho gusto. No, bueno. Bueno, ya me tengo que ir, que mi mamá me...